¡Vaya! ¡Bienvenido! Si son aventuras lo que buscas, antes debes tomar una decisión. Dime, ¿qué senda prefieres? Elige tu camino con prudencia, es tu destino lo que arriesgas. ¡Ja, ja, ja! La noche es oscura y un viento adverso sopla del oeste. Y es el momento de revelar todas las maldiciones. Así pues empieza nuestro viaje. Dices que no te asustan las maldiciones. Nada, bueno, pues yo ya te he avisado. ¿Quién sabe lo que puede pasar? Será mejor que ahora no toques el cron. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!